... Moda nueva, vestuario nuevo. Y nuestras elegantes son fáciles presas de las atractivas vidrieras que exhiben los vestiditos de actualidad. Es que la tentación es tan grande y ellas, pobrecitas, no tienen que ponerse. Pero hablemos un poquito de esta nueva moda del vivaz colorido y de la falda corta. Una moda aplaudida y discutida al mismo tiempo que va de lo original a lo desconcertante y que ha favorecido en gran manera el auge del tejido de punto. Una moda que permite a las hacendosas damitas argentinas darse el gusto de confeccionar sus propios modelos absolutamente exclusivos. Materia prima, unas madejas de lana. Ingredientes, fantasía, buen gusto y ganas de trabajar. Los resultados casi siempre son buenos y conjugan la satisfacción del trabajo realizado con las propias manos y el muy femenino lujo de estar siempre al día con los caprichos de esta divertida moda. Gracias. 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 Gracias.